Llevo como dos años con la PC que tengo hoy en día, y a día de hoy todavía no se la he mostrado en un video, así que esta es la ocasión. A mi PC le toca una limpieza extrema, ya que está fallando muchísimo y tengo muchísimos problemas con los discos duros. Al principio la PC inicial era de otra forma, pero conforme el tiempo estuve teniendo fallos y cosas, y me llevó a cambiarle componentes. Así que le digo la PC inicial, esta PC inició con un Pentium G2030 o algo por el estilo, una placa madre 1155 GB, un disipador de stock y 6 GB de memoria RAM. Una fuente de poder Cooler Master, que ya la tenía desde antes, y el gabinete que era un Z10 de la marca TC Army. Hoy en día la PC está muy actualizada, ya que conforme el tiempo tuve un par de problemas y tuve que ir mejorándola. A día de hoy la PC está muy evolucionada y muy cambiada a lo que era aquella PC. Todavía no había subido nada de los componentes a pesar del setup, que bueno, no mostré tampoco muy afinal todos los componentes. Pero a día de hoy tiene un i3-3240, 8 GB de RAM DDR3. Continúa con la misma placa madre 1155, es una Gigabyte H61MS1 si no me equivoco. Una GTX 650 Ti, una refrigeración líquida All-in-One, Cooler 620H2O. Tiene una nueva fuente de poder de 550W 80 Plus Bronze. Un SSD de 240 GB de la marca Kingston, un HDD Western Digital Purple de 3 TB, un HDD de 500 GB Toshiba y el mismo gabinete, el TC Army Z10. Como digo, la PC evolucionó bastante. El tema es que iba necesitando más componentes, más cosas, iba evolucionándola y no le había hecho nada. Ok, la limpieza fue literalmente general, fue muy grande, tuve que desarmar la PC por completo, de punta a punta. La desarmé y dejé el gabinete pelado y de ahí empecé a limpiar y arreglar cosas. Al final de todo, dejé una PC que parecía recién sacada de fabricación. Lo único que los componentes tienen más años que mi abuela. El rendimiento mejoró muchísimo y créanme. Eso sí, no solamente voy a hacer la limpieza, sino que también les voy a tirar un par de cosas que capaz y no sabían. No quiero que les pase a ustedes también. Pero antes, un mensaje del sponsor. Este video está patrocinado por el Caribe Sur Store. Ahí vas a poder encontrar periféricos de muy buena calidad y marcas muy conocidas y muy buenas. A muy buen precio. Ya van a ver si vienen productos muy buenos de parte de ellos y reviews muy buenas. Muchísimas gracias a Caribe Sur Store por querer patrocinar este video y seguimos con este video. Si bien yo decía que tenía problemas, eran básicamente no por la mugre, no por la tierra, sino problemas de estática. Literalmente me estaba rompiendo la PC la electricidad estática. Estática no. Les cuento, cuando nosotros conectamos nuestra PC y no tiene un cable a tierra, la PC genera una electricidad que al tocarla nos electrocuta. Básicamente no tiene donde descargar la electricidad de sobra, como quien dice. Entonces esa electricidad nos la da a nosotros. Al tocar algo de metal, al tocar algo, yo siempre decía que los micrófonos baratos eran malos. Básicamente porque los micrófonos hacían un ruido de fondo, de electricidad, que me sonaban muy malos. Literalmente no podía tener un micrófono de calidad barato porque sonaban muy mal. Por eso y por muchísimas otras cosas me compré el Blue Jetti, micrófono que tengo hoy en día. Con ese micrófono se fue un poco el sonido, pero al tiempo empezó a aparecer nuevamente. La cosa era, ¿cómo un micrófono de más de 100 dólares podía hacer el mismo ruido que un micrófono de 50 o de 20? Y es que sí, el problema no era en el micrófono, sino que el problema estaba que no tenía un cable a tierra que descargue toda esa electricidad. También me estaba rayando los discos duros. El disco duro de 3 terabytes lo tenía hace muy poco, un mes. El disco está literalmente nuevo, no tiene casi arranques y todo eso. Acá les muestro una foto de Crystal Disk para que vean. Pero el disco al no tener un cable a tierra se me dañó, está en riesgo, con sectores dañados y muchísimas cosas más. Todo eso por la electricidad y no tener un cable a tierra. Ya es el segundo disco duro que se me rompe por la electricidad. Y no es broma que literalmente el otro lo tiré. Un disco de 500 gigas, yo tenía un tera y se me rompió y lo tiré. Porque literalmente en ese disco no se podía jugar nada, no se podía poner carpetas porque los archivos se borraban y muchísimas cosas más. Por suerte en el de 3 teras no está pasando. Si no, sería otro disco a la basura. Sé que estos discos tienen arreglo, sí. Pero ese arreglo demoraría muchísimo y yo no sé hacerlo. Además, si lo llevo a alguien para repararme, cobraría lo mismo que un disco nuevo. Entonces nos vamos a poner manos a la obra y lo que van a tener que hacer es clavar una varilla en el suelo. Si están en un edificio no lo hagan. Y conectar un cable a la varilla y un cable al gabinete. ¿Cómo van a enchufar el cable al gabinete? Los gabinetes tienen un tornillo. Lo desatornillan, enroscan el cable y atornillan de nuevo. Listo. Tienen un cable a tierra y no se les va a romper ningún disco duro ni ningún micrófono. Créanme que esto cambia muchísimo. Ahora sí, después de la limpieza, este es el resultado de mi PC Gamer para 2022. O comienzos de 2022. Se vienen cositas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!